Aplausos Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Y tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón Se oirá latín Y haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón Un solo corazón Se oirá latín Y haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Y haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Como solo tú y yo Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Púscame Haré que tu piel siente el calor Que por dos años yo guardé Si vuelvo no puedo dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Si vuelvo ya me lo contento En la maquinita que un mensaje déjame Si vuelvo no puedo dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Púscame Cuando tú quieras Estarte a tu lado Chiquitita Llámame Cuando no puedo dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Púscame Si no tienes chavos para la llamadita Puedes llamarme colega Púscame 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 Pero cuando no puedo dormir Si no tienes chavos para la llamadita Tú tienes Tú tienes mira la esencia Y a la chiquita tú tienes el gancho ¡Eso es! 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 ¡Eso es!